Bienvenidos a su programa de Consejero Empresarial, nuevamente con temas muy importantes para el mundo de los negocios. El primero será los efectos fiscales de los contratos de préstamo entre empresas de un mismo grupo. Y el segundo es cuando en un contrato se plasma una cláusula arbitral. ¿Qué hacer en caso de conflicto? ¿Cómo ejecutarla? Comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presenta Continuando con su programa Consejero Empresarial, tocamos un tema muy importante en esta ocasión. Y es una práctica muy común en los empresarios que para transferirse sus flujos entre sus compañías, ya sea incluso hasta préstamos personales, emplea figuras contractuales que hay que conocer los alcances y no solo en la ley de antilavado, sino sus repercusiones en materia de impuestos sobre la renta. Para este tema traemos al maestro Fernando Ramos. Adrián. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos televidentes y agradecerles el favor de su atención. Y bien, pues Fernando, pues platicamos de su usanza que a sus repercusiones van más allá de lo que cotidianamente hemos hecho. Acertadamente, como lo señalas Adrián, es una figura muy común el préstamo para fondear fondos a las sociedades mercantiles o a las personas físicas con actividad empresarial. Y esta figura se suele confundir con el mutuo. El contrato de préstamo, que desde luego no es un ingreso acumulable para el impuesto sobre la renta, ni es un impuesto, ni genera valor de actos y actividades para el impuesto al valor agregado. Este contrato de préstamo se realiza con un objeto para actividades empresariales. Ese es su común denominador, actividades comerciales, inclusive está regulado en el código de comercio. Sin embargo, algunas empresas lo confunden con el mutuo. El mutuo es entre particulares que son por excepción, no son comerciantes, obviamente. Y desde luego que cuando tú tienes documentado o registrado en tu contabilidad un contrato de mutuo, pues puedes tener implicaciones, porque no es la figura jurídica idónea. ¿Por qué es común esta práctica de documentar los préstamos como contratos de mutuo? Decíamos hace un momento el objeto, el objeto debe de ser comercial. Al momento en que utilizas el contrato de mutuo, haces aparentar que la persona que recibe el préstamo no realiza actividades empresariales y no tienes la obligación, en apariencia, con la interpretación que se da, de inscribirla al RFC, al Registro Federal de Contribuyentes. Esto es nomás para hacer una breve, una diferenciación entre el mutuo y el préstamo. Pero al final de cuentas, el tratamiento no es un hecho imponible ni para ISR ni para IVA. Bueno, no es un hecho imponible para ISR ni para IVA. Sin embargo, yo no aconsejo en actividades empresariales de una sociedad anónima que es para recibir capital a través de especulación comercial, a través de actividades de comercio, pues que se utilice el mutuo. No es apropiado, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué consecuencias fiscales tienen este tipo de contratos? ¿Y cuál ha sido la postura de la autoridad recientemente para objetarlos? Por un lado, bien lo decías, bueno, préstamos a empresas de la misma compañía, los empresarios las utilizan y fondean dinero. Sin embargo, no le pactan en veces un interés. Cuando no se le pacta un interés a los contratos de préstamo o de mutuo, la autoridad fiscal presume que son ingresos, porque nadie te va a prestar dinero sin generar un rendimiento a cambio. Pero aquí, Fer, eso me queda claro porque tiene que haber una razonabilidad de negocio. Exacto. Pero estás tocando, seguimos con el tema de partes relacionadas, ya en esta situación de compañía. Ah, ese es otro tema muy interesante. Te hago dos preguntas. ¿Qué pasa con el interés? Por decirlo, ¿cuál es la tasa idónea para que pueda funcionar y sea lógico? Porque pues soy yo mismo, final de cuentas. Aunque sea, si van de personalidad pública distinta, pues yo mando en todas. ¿Cuál sería la razonable en base a tu experiencia? Y segundo, bueno, ¿a qué me obliga por ser parte relacionada? Bueno. Hay que hacer aquí una distinción. Cuando hablamos de partes relacionadas, hablamos de dos sociedades, las cuales tienen los mismos accionistas, los mismos órganos de administración o los mismos apoderados, en cuyo caso la ley obliga a que se haga un estudio de precios de transferencia. Esto quiere decir que se compare con operaciones similares si se realizó a valor de mercado. Cuando se hacen préstamos, lo que se conoce como coloquialmente intercompañías, o sea, empresas hermanas o empresas filiales, pues se puede, te puede la autoridad cuestionar que no tengas un estudio de precios de transferencia. Pero bueno, por un lado es esto del estudio. Por otro lado, el interés, el legal es entre el 9% o el 6%. Sin embargo, habría que ver cada operación, porque volvemos a lo mismo. Un estudio de precios de transferencia pone el interés legal y resulta que en una operación similar se cobra el 15% o el 20%. Bueno, pues ya son noticias. Si encontramos particulares que se dedican al préstamo, tenemos las tesis del interés usurario. El interés usurario muy interesante. Tenemos también los créditos bancarios, los créditos de la banca social o de la banca popular. Bueno, es una variación que, como dices, hay que analizar el caso. Pero el tema que hoy, por el cual platicábamos antes de la entrevista, que estamos aquí contigo, Fer, es el término de fecha cierta. Porque a la autoridad le podemos documentar todo, respaldarle, transferencias, bien hechos los expedientes. Pero siempre va a decir, no te creo. Exacto. ¿Con qué me puedo respaldar para sentirme seguro con la operación? Sí, es un tema muy controversial. La autoridad fiscal, algunas, lamentablemente, cuando ven un contrato de préstamo, lo objetan la fecha. Dicen, no es cierto que lo elaboraste en el año que dices que lo hiciste. Ellos presumen que lo acabas de elaborar. Entonces, casi, casi orillan a que todos los contratos de préstamo los vayamos a certificar ante un fedotario público. O hacer una ratificación de firmas, lo que de suyo conlleva pagar un impuesto sobre negocios jurídicos. Entonces, esto de la fecha cierta se ha tocado mucho con los tribunales. Hay criterios discordantes. Hay algunos que te dicen, sabes que con el contrato de préstamo, la transferencia, con eso tiene fecha cierta. Y con otros medios de prueba podemos adminicular la realidad de cuándo se realizó. Sin embargo, hay otros que te pudieran presumir que efectivamente lo que dice la autoridad es cierta y no tiene fecha cierta, en cuyo caso nosotros aconsejamos al momento que se hace el contrato de préstamo o de mutuo sacarle una copia certificada, como se dice coloquialmente. Llevarlo a certificar con un fedotario público cuesta 100 o 200 pesos por hoja, pero se le da fecha cierta del momento. Pues bien, sí, pues hay una tex que dice que para haber terminado o haber elaborado la copia certificada, pues existe presumiblemente la original en aquel entonces. Así es. Muy bien, Fer. Pues bueno, el tiempo es corto, Fer. Sí. ¿Alguna recomendación más para nosotros? Nada. Hay algo adicional para el uso de préstamos intercompañías. Tener cuidado porque si estás realizando muchos préstamos, esto es una actividad vulnerable conforme la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual establecería, si tú te dedicas al préstamo, a prestar como tu actividad preponderante, como tu manera, tu uso, tu manera de vivir, te pudieran obligar a darte de alta como proveedor de actividades vulnerables y otras obligaciones. Entonces, hacer uso desmedido de los contratos de préstamo tampoco es conveniente. Y bueno, no hay que preocuparse, hay que ocuparse, simplemente hay que tener bien registrado en la contabilidad los contratos de préstamo bien elaborados con una tasa de interés real y de ser factible, no porque sea una obligación fiscal, simplemente por el criterio que en veces toman algunas autoridades fiscales, llevar a sacar una copia certificada del documento. Pues bien, Fernando, pues maestro, muchas gracias que estés aquí en tu programa, consejero empresarial. Y bien, ustedes no se retiren, regresamos después de este corte comercial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.